Llegando a tu corazón Con estas lindas canciones Ellos son los huanchaquitos de Mamba Marca Me miraba tú, te miraba yo Me miraba tú, te miraba yo De tanto mirarnos nació el amor De tanto mirarnos nació el amor Hoy me quieres tú, también te quiero yo Hoy me quieres tú, también te quiero yo Ahora ya juntitos, qué felicidad Ahora ya juntitos, qué felicidad Tú me quieres Yo te quiero Ahora juntitos, tú y yo Qué felicidad Caja maquinita no te dejaré Caja maquinita no te dejaré Hasta que me muera yo te amaré Hasta que me muera yo te amaré Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Cuando estemos casaditos Nuestro amor será mejor Qué bonito, qué bonito Qué bonito es el amor Cuando estemos casaditos Nuestro amor será mejor Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Caja maquinita no te dejaré Caja maquinita no te dejaré Y para mis amigos de viejos La familia La familia Murga Serrano Salud señor Prosa Familia Salazar ¡Eso, eso, 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 eso Unos guanchaquitos de Bamba Marga Producción Escalá!